Al Dios de la vida le pedimos paz. Jesucristo, Señor de la historia, ayer, hoy y siempre, te necesitamos y rogamos misericordia y paz por el pueblo de Ucrania. Tú, que eres luz del mundo, ilumina a los gobernantes para que puedan resolver este conflicto. Desde la Federación Universal por la Paz, UPF Argentina, levantamos la voz por la paz y decimos que el camino es el amor. Nuestra única fuerza es la oración. Recemos y construye la paz donde te encuentres. Mid Usvetu, paz en la tierra.